Pero, ya verá, ya tú de la nada. Avísenme cuando estén listos, por favor. ¿Vienen? ¿Cómo no seguirás, amigo? Nos veníamos a la entrevista. Hoy tenemos... ¡Ya lo usó! ¡Es un señor que no lo doy! ¡Ven! ¡Ustedes que no lo vayan, señor! ¡Y se viene yo! ¡Me voy a meter aquí a los dos dos dos! ¡No, ojalá de no! Claro que puede hacer algo, se debe tener una solución. ¿Con qué cámara estamos? Con la edad. Bueno, ya está el peña y el asunto del niño de Jesús. ¡Ja! ¡Ustedes que hay! Ok, Gilberto. ¡Acción! En esta Navidad, se le ven, desea, desea... ¡Porza! ¡No, no, no! ¡De nuevo! ¡Qué bonita de la Navidad! ¡Quédate! ¡Muérame aquí! ¡Los dos! ¡Fuera! ¡Fuera! Terminamos teledeportes y nos vamos para la grabación del mensaje de Navidad. ¿Está claro? Uno, dos, tres. ¡Cuenta el reloj! Así está perfecto. No lloren, no lloren. Un profesor puede sacar con sus últimos. ¡Corta, nuevo, maquince! ¡Acción! En celebén estas Navidades, vamos a hacer distancia... ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo! ¿Dónde estamos en este? ¡Ya, de nuevo! 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 Ok, R. ¡Me escondieron! Beto, estaba tomando el regalo del Gran Gasto. ¡No, de nuevo! Bueno, no, César, tan fuera por los casos. Esta noche tenemos un mismo invitado en los especiales. César, estamos al aire. No, yo sé, lo que pasa es que Jaime y Arauzi me están vacilando. Entonces, Humberto, ¿estás listo? Ok, traigan a todo el mundo. Pero, ¿estás todo bien? Pero bueno, ¿todo bien por ahí? ¿Estamos listos? ¡Feliz Navidad! ¡Rueba, cámara! ¡Acción! En esta época todos dejen salir su alegría porque en Navidad todos somos niños. Aquí en Televen les deseamos una... ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!